¿Dónde estamos los ecuatorianos? ¡Arriba las manos! Con amor hoy yo quiero cantar Sí señor, a mi lindo Ecuador Con amor siempre debes decir Por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy Y mañana, y mañana recordarás Todo ese beso cielo azul que andría con mi corazón Ese amor, ese amor que tienes aquí Y te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador A gozar con su majestad, Estalba ¡Qué bueno que estás! Con amor hoy yo quiero cantar Sí señor, a mi lindo Ecuador Con amor siempre debes decir Por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy Y mañana, y mañana recordarás Todo ese beso cielo azul que andría con mi corazón Ese amor, ese amor que tienes aquí Y te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador Y mañana, y mañana recordarás Todo ese beso cielo azul que andría con mi corazón Ese amor, ese amor que tienes aquí Y te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador Camino sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro, todo lo bueno que los dos hemos vivido Te digo, solo hay razones para estar agradecido Es lo que somos y lo que siempre hemos sido Amigos, porque ganamos cuando mucho hemos perdido Somos lo mismo, porque peleamos contra el mismo enemigo Yo sigo hasta el final y tú siempre estás conmigo Hemos caído pero no nos han vencido Yo soy ecuatoriano, sí señor Y tú eres mi Ecuador Ecuador ecuatoriano, soy tu sangre y tu color Somos dos enamorados Tú mi tierra, yo tu flor Yo soy ecuatoriano, sí señor Y tú eres mi Ecuador Ecuador ecuatoriano Y el de luna que te soy Hoy te canto ecuatoriano Porque soy el Ecuador Ecuador ecuatoriano Tú mi vida, yo tu voz Yo soy ecuatoriano 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 ¡Que viva el Ecuador! ¡Recuerda! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva los siete magníficos! ¡Viva Carlos Baja! ¡Aquí está! Nos costó mucho el trabajo y reundir a estas voces ecuatorianas pero aquí los tenemos recuerden que ya está la mente el disco de los siete magníficos hay siete voces de diferente género los siete magníficos de aquí recuerden cuando eran enamorados cuando se casaron y cuando se divorciaron la música ¡Viva los siete magníficos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!